La Dirección de Prevención y Reinserción Social reconoce que San Luis Potosí vive una era de mejora continua en el sistema penitenciario, donde las personas privadas de su libertad ahora sí tienen estancias y tratos dignos, lo que se reduce en una efectiva reinserción y una vez cumplida su condena o sentencia, tienen esa segunda oportunidad de vida para convertirse en personas productivas para la sociedad. Una vez realizado el diagnóstico correspondiente tras establecer un nuevo nombramiento en esta área, se dará cumplimiento cabal a los planes y programas establecidos, pero además reforzar y crear nuevas estrategias que permitan que la entidad se ejemplara a nivel regional e incluso nacional por los procesos de recesión de las personas privadas de su libertad. La autoridad en la materia acepta que hay firme compromiso por seguir avanzando en el ámbito penitenciario, donde privan condiciones de dignidad y gobernabilidad en los cinco centros del Estado, La Pila, Tamazunchale, Tancanguitz, Río Verde y Ciudad Valles, que concentran a 3.120 personas privadas de su libertad. Los esfuerzos se concentrarán en las mejoras prometidas por el Gobierno del Estado en el Centro Penitenciario de La Pila, en donde se confirmó una inversión de 40 millones de pesos, principalmente para rehabilitación y construcción de espacios. La Pila, Tamazunchale, Tancanguitz, Río Verde y Ciudad Valles,